La cuernuda de Shakira da patadas de ahogada y vuelve a plagiar una nueva canción. ¿Qué se podía esperar de esta tipa? ¿Qué? Sí, así como lo escuchas, Shakira vuelve a plagiar. Obviamente sabemos de que la Shakira ya lo ha hecho anteriormente. Obviamente es así como saca sus nuevos éxitos, robándole el talento a otras personas. Como no es novedad, ya sabemos de que la Shakira está súper cuernuda porque le pusieron los cuernos, le dedicó una nueva canción y también está súper dolida dando patadas de ardida, de coraje, de dolor. Por más que ella quiera ser un Ferrari, un Rolls, quiera ser Cartier, quiera ser Versace. No, mi chula, tú ya no eres ni fuiste. Otra ya llenó ese torque porque tú estabas más correteada que el frigo de Juan de Los Ángeles. Por más que tú digas que las mujeres cobramos factura, pues no, mi chula, tú no cobras ni verga ni pagas verga porque obviamente todo mundo sabe que tú eres de esas personas que no pagan impuestos, que hasta la cárcel te han querido meter más de una vez. Y no es la culpa de Piqué si no es tuya, chula, por tus conciertos y por todo el dinero que generas tienes que pagar. No es culpa de él, chula. No embarres mierda donde está limpio. Y si decías de que tú eras un Ferrari, pues ese Ferrari estaba súper correteado. Y si decías de que tú eras un Rolex y que te cambiaron por un reloj barato corriente, pues así empezaste tú, chula, no te me admires. Porque recuerda que la marca no te hace, uno hace a la marca. Tanto Shakira que tú te admiras que eres una perra, una diosa, una loba enjaulada, que eres de las jaulas grandes de los caras. Pero obviamente me dan mucho a demostrar que eres una perra corriente vulgar y que te está rebajando al nivel de la otra porque tú lo dijiste. Si entre ustedes se apoyaran más entre mujeres, mandaran mucho a la verga a Gerard Piqué. Pero pues como a ti te gusta hacer mierda de quien sea y cobrar tu chequecito y no cobrar la hacienda, está muy bien. Pero pues dime si tengo o no tengo razón con este berrinche que está haciendo la Shakira. Está muy bien que cobre un chequecito, pero pues no se vale de que quiere embarrar a la otra tipa cuando ella no tuvo la culpa. Pero dime qué opinas tú que es lo más importante. Tengo o no tengo razón. Saluditos bebés. Y recuerda que esto solamente lo viste conjoteando.